La actriz Ana Martín ya sabe cuándo es que se retirará Este miércoles 11 se llevó a cabo una conferencia de prensa para hacer un anuncio por parte de telenovelas donde estuvieron presentes los productores Carla Estrada y José Rendón pero además los actores Ariel López Padilla y Ana Martín la cual anunció su retiro de los melodramas La famosa contó que próximamente en el 2023 cumplirá los 76 años de vida y 60 en el trabajo donde ha realizado diversos personajes y aunque le encantaría seguir trabajando ya no hay papeles de su edad Finalmente Ana Martín reveló que el próximo año podría ser el último en el que se debe implicar en un proyecto sin embargo esto solo será cuestión de los productores si es que le ofrecen un papel bueno para ella Cuéntanos crees que la actriz continúe más años en la actuación háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like